¿Conoces nuestra plataforma de formación virtual Crear y Crecer? Primero, deberás ingresar en el buscador formacionmicroempresas.viru.pro En la esquina superior derecha encontrarás la palabra Login o Registro y deberás dar clic ahí. Al ingresar, se abrirá la pestaña para acceder a tu cuenta en donde podrás ingresar con tu correo electrónico y contraseña. La página principal será tu área personal. Allí podrás visualizar tus datos personales, las insignias que recibas y el ranking de desempeño en la plataforma. Más abajo podrás identificar la ruta de formación a la que has sido articulado y seguidamente los cursos que hacen parte de esta ruta. Una vez que se habilite la pestaña con el contenido del curso seleccionado, comenzarás con un mensaje de bienvenida, seguido de las lecciones temáticas, actividades evaluativas, foros, encuestas de satisfacción y finalmente la certificación. Para ello, solo deberás dar clic en Descarga tu certificado. Si sigues explorando la plataforma, descubrirás en la barra superior las opciones de Cursos, Biblioteca, Eventos y Contacto. Por último, en el icono ubicado en la parte superior izquierda, identificado con una campanita, te recomendamos revisarlo constantemente, ya que este se convertirá en tu recordatorio personalizado. Inscríbete y descubre un mundo de oportunidades para expandir tus conocimientos y crear y crecer en cada paso del camino.